Y nos iremos a algún lugar donde nadie nos conozca Donde podamos ser libres, más libres de lo que importa Y así llegamos a un lugar muy frío, calentaremos el ambiente todo Y si llegamos a un lugar de calor, le daremos tienta, suelta al amor Amor, amor, amor Es lo que tendremos los dos Amor, amor, amor Y ni un solo encuentro con el dolor Y si alguien intenta hacernos daño Le contaremos historias de todo el año Y si alguien interrumpiera nuestra folía Lo dejaremos que Lo recordará este día Y allí haremos una canción entre los dos Y será una canción que llenará el corazón Que hablará solo de cosas bellas Que nos hará llegar hasta las estrellas Amor, amor, amor Amor Y si llegamos a un lugar muy frío, calentaremos el ambiente todo Y si llegamos a un lugar de calor, le daremos rienda suelta al amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y si alguien intenta hacernos daño Amor, amor, amor La historia va todo el año, y si alguien interrumpe nuestra folía, lo dejaremos que recordará este día. Y allí haremos una canción entre los dos, será una canción que llenará el corazón, que hablará solo de cosas bellas, que nos hará llegar hasta las estrellas. Amor, 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 es lo que tendremos los dos, amor, 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 y ni un solo encuentro con el dolor.